Música Vamos a ir a charlar con Robert Paredes, vicepresidente del Club Sarandí de Sarandí del Ghi, uno de los ideólogos de esta fiesta, de Apostando al Futuro, en el día de la marcación, justamente el día sábado, bueno, para ver qué expectativa había en cuanto a esta actividad. Bueno, buenos días, sí, la verdad que sí, por suerte, el tiempo nos acompañó, un éxito total el baile de Lucas Subo anoche, con un numeroso público que acudió a la fiesta, y bueno, ya estamos en los que son la previa de la prueba principal, mañana la segunda edición de la Apostando al Futuro, donde ya 21 de Quino van al mercado, estamos esperando algún otro, 5 o 6 más que están en la nómina. ¿Cuándo calculan que van a ser en total? Entre 24 o 25 competidores van a estar presentes, teníamos algunos más, como siempre, algún detalle siempre de algún papel, de algún análisis que se complica o algún traslado, bueno, se ha visto reducida un poquito la tropilla, pero realmente una tropilla muy linda, muy pareja, y una pizarra que creo que va a estar muy pareja para todos, porque varios equinos con varios antecedentes, ¿no? Hace minutos nada más, marcó el choque y ganador de la primera edición, algo que quedará en la historia seguramente de él y de la institución. Indudablemente, nosotros quisimos homenajearlo al Dito, que fue el brillante ganador el año pasado, además representando a nuestra casaca, y ya hizo su marcación correspondiente con otro equino hoy, y la segunda etapa se va a llevar el nombre de Ovasión, ese gran caballo que hace pocos días, lamentablemente, no estaba previsto, indudable, sufrió un percance de salud, bueno, dejó de existir, y nosotros como un pequeño homenaje queremos ponerle, dedicarle el nombre de él a la segunda etapa, ¿verdad? ¿Cómo surgió esta edición de Apostando al Futuro, Robert? La decisión fue de apostar un poco a lo que era la juventud, los jurises, un poco hoy en día, medio extradidas, cosas que no corresponden, me parece, en tema, lo que era conducta, que vemos que está complicado el tema, ¿verdad? Entonces, también pensamos que, y veíamos que había muchos jurises que andaban a caballo en la vuelta del pueblo, que acudían a las escuelas rurales en sus equinos, y eso nos dio para adelante, aparte de que también había una fiesta para damas, nosotros creímos conveniente que era bueno que los jurises también tuvieran su propia fiesta, ¿verdad? ¿Se queda completo el calendario zarandillense? Exactamente, sí, muchas instituciones de otras localidades siempre nos dicen, ustedes tienen todas las pruebas, la de los chicos, la de las damas, y bueno, creo que zarandillense un poco apuesta a todo eso, y es como el turismo interno que tiene el pueblo nosotros, ¿verdad? Robert, se va a estar corriendo por Ruta 14, ¿no? Desde hace ya ediciones atrás, de esta institución se ha resuelto correr por esa ruta. Sí, sí, ante la reparación de la Ruta 6, ¿verdad? Que ha quedado con poca banquina, no está en muy buenas condiciones, se ha decidido correr por Ruta 14, siendo la neutralización en la Villa Hípica, ¿verdad? Como ha sido costumbre ya de estos últimos años. ¡Prepárate! Llega el bailazo del año que estabas esperando, sábado 29 de diciembre, Club Sarandí de Sarandí del Chi, la tradicional fiesta de alta presión. ¡De alta presión! Toca Carlos Chacho Ramos y los amos del swing, con las canciones bonitas. Además, toda la movida del verano 2019, con la disco de RNN Producciones. Sábado 29 de diciembre, Club Sarandí de Sarandí del Chi. ¡Vos no podés faltar! ¡Vamos empezando! Parte final, amigos de Cosas de mi País. El primer fin de semana de diciembre, estamos, si Dios quiere, en la fiesta del parque, en Libertad, en el Parque Clausoles, bueno, que tiene también actividad de campo, la parte de escenario, una gran actividad con entrada libre, organizada por el municipio de Libertad. Desde aquí, el saludo y deseo de éxitos al alcalde Sergio Valverde, a Daniela Pérez del municipio, a todo el equipo, a esta comisión, que trabaja muy bien, muy bien organizada, instituciones del medio, que se benefician con lo que es esta gran fiesta allí en Libertad, que tendrá a Lucas Hugo, entre otros artistas, allí en el escenario principal. Nosotros seguimos adelante, evaluación del Raíz Hípico Federado Apostando al Futuro en la segunda edición. Estuvimos con Gabriel Abella. Abella se hace cargo de la presidencia del Club Sarandí hace pocos días, en segunda ocasión. Con él estuvimos hablando, bueno, y evaluando lo que es esta edición, la segunda de la Apostando al Futuro. La verdad que la parte social, ¿verdad?, comenzando el día viernes, es que, bueno, que el año pasado medio descuidamos un poco esa parte. Y, bueno, la verdad que este año medio apostamos a lo grande, como, bueno, con Lucas Hugo el día viernes. Y, bueno, la verdad que fue un total éxito, ¿no? Tuvimos suerte, la verdad que tuvimos suerte con el tiempo. Que, bueno, la verdad que una noche maravillosa para hacer un baile afuera, como lo hicimos, al aire libre. Y, bueno, sí, indudablemente para cerrar lo que fue el viernes noche, fue un total éxito. Había mucha expectativa. Sí, sí, había mucha expectativa en los días previos. Y, bueno, yo estaba seguro que iba a ser un baile lindo, un baile bueno, y con mucha gente. Y la verdad que, bueno, fue así. Y la verdad que también tuvimos mucha suerte con el tiempo, que fue una noche sensacional, ¿no? Gabriel, si bien hay mucho gasto y se maneja mucho dinero y los riesgos son muchos, también en esto hay que invertir. Porque si no, digo, o sea, no queda otra que invertir. Sí, sí, indudablemente, en todo, ¿no? En Ray Corto, pero también siguiendo con la parte social, indudablemente que, digo, se habrá que invertir. Y, bueno, realmente jugársela por el momento, ¿no? Porque, bueno, el año pasado conectamos una orquesta sin que fueran destacadas y la verdad que no anduvo muy bien. Pero, bueno, este año realmente, como te decía, medio apostamos y medio invertimos con Luca, ¿verdad? Que sale un lote de pesos, sale... Y la verdad que, bueno, tuvimos suerte. La verdad que se vendieron muchísimas entradas. Así que, bueno, considero que en la parte social estamos cubiertos. Anoche también, baile con sonido cristal, también estuvo muy lindo, lo hicimos adentro. Y la verdad que yo creo que en la parte social estamos realmente cubiertos. Y la verdad que fue un fin de semana 100% productivo, ¿no? Había un poco de incertidumbre con el tiempo, ¿no? Pero contra eso nadie puede prever qué es lo que puede pasar, si es bueno, si es malo. Pero, Gabriel, yo creo que ya finalizando el año, si se quiere, es momento de balance. Vos te haces cargo de la institución por segunda vez. Bueno, ¿qué balance se puede hacer? ¿Y cuál es la expectativa desde aquí en más de la institución? Teniendo en cuenta que estamos ya casi entrando en el último mes del año. Y, bueno, como balance, te digo, para finalizar el año, lo que estamos puntualmente, que bueno, que es el reír, este a raíz de la segunda edición de Botano del Futuro, la verdad que yo creo que si no pasa nada raro, que si Dios quiere va a seguir todo con normalidad, como ha sido hasta ahora, yo creo que vamos a cerrar la segunda edición con total éxito, ¿verdad? Por la parte social, de raíz. O sea que con una linda caballada, con 23 caballos que corrieron, con 23 binomios que se hicieron en la ruta. Y, bueno, eso es puntualmente lo que es de lleno a lo que fue la segunda edición, a lo que está transitando la segunda edición. Y con respecto al tema de balance general anual, yo creo que fue un año positivo para el club, ¿no? Con tres pruebas de raíz, ¿verdad? La verdad que sí, que Sandí está como medio sobrepasado de temas de, bueno, justamente de pruebas, digo, diferentes acontecimientos, pruebas de raíz largo. Pero bueno, considero que ha sido un año positivo para el club. ¡Gracias!